Y dejamos los vestuarios como nos los encontramos. ¿Lo sabía? ¿Lo ha preguntado? ¿Está bien? No, se lo ha preguntado a los comisarios, ¿lo sabía? Dejamos los vestuarios como nos encontramos. No sé si seremos el único equipo, pero son normas de educación. Y estos jugadores ganen, empate, no pierdan. Juguemos a donde juguemos, cuando termine el partido tienen su comida. No como aquel que me mandó un día a Liberia a ver si me estrellaba y gané. Y luego me dijo el delegado que era Miguelito Carbo para no dar nombres, que no le habían dado dinero para que cenáramos. Este equipo siempre, 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 cuando termina los partidos, ahí está Estón Durán con dos hieleras, que son hieleras, por cierto, porque Jaro Leandro no sabe, confunde una hielera con un ataúd de un muerto. Son hieleras y ahí está la comida para todos los jugadores.